Tras circular un video en el que se exhibía un socavón en las confluencias de Avenida Providencia y Avenida Américas, en el que se sugería no usar dicha arteria por el peligro que se corría de la fractura o ruptura de la loza que estaba sobre el hueco, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, SIAPA, informó que ya se trabaja en su reparación. Por ello, se solicitó a la población buscar rutas alternas a este punto de la Avenida Providencia y Avenida Américas en los carriles Poniente Oriente en la Colonia Providencia del municipio de Guadalajara. Por último, el SIAPA informó que se prevé que la reparación tenga un tiempo estimado de cinco días de favorecer el clima para concluir las labores. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.